En videoconferencia desde la ciudad de Chicago, el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, dijo que la ley de víctimas que presentó el presidente Felipe Calderón Hinojosa, violenta el Estado de Derecho e insulta la realidad del país. Parece que así no quiere hablar del presidente Calderón, pero sí le hablamos desde que le hablamos al legislativo y le pedimos sobre todo al Senado que no pase esta iniciativa. Calderón no solo ha reaccionado su palabra, Calderón es que se quiere burlar de la nación. Al final, su mandato es un dramísimo y no podemos preguntar por esa salud de la institución, por la salud de las víctimas, por la multa de paz y desintimulada, sin aceptar la simulación al término de la videoconferencia, Silvano Cantú, integrante del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia y Julio Hernández Barros, experto en Derecho Penal, señalaron como lamentable, pobre e inconsistente la posición de Felipe Calderón sobre la ley de víctimas. El Poder Ejecutivo permanece obstinado en desconocer y desestimar el profundo daño generado a la sociedad mexicana por su estrategia fallida de combate al crimen. La indiferencia, el capricho y la fricolidad marcan la pauta de la respuesta que el presidente y su equipo están dando al cerrar su administración ante un país que debe crecer las cifras de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzosos y arbitrariedades de todo tipo en un clima sofocante de violencia. Hoy es más contundente que nunca que Felipe Calderón no tuvo voluntad política para establecer una política integral de atención a las miles de personas que no cesan de clamar por sus derechos a la justicia, a la verdad y a la memoria.